Bueno y mucho se dice de los que cruzan la frontera de manera ilegal y de las deportaciones y a continuación vamos a conocer justamente el muro de San Isidro, desde el lado de Tijuana. Un testigo silencioso de miles de historias de migrantes que buscan la tierra prometida. Unas láminas y la barda separan dos realidades. Con un solo paso se puede estar en el primer mundo o en el tercero. Pero ese paso no todos pueden darlo con libertad. Algunos cruzarán el desierto arriesgando su vida para hacerlo. Además del esfuerzo también deben invertir miles de dólares para conseguir ayuda de los llamados coyotes o polleros y tratar de pasar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Estos miles de dólares no garantizan el éxito, ya que si la migra los agarra, los coyotes o polleros podrían dejarlos a su suerte. También se han reportado innumerables tipos de abuso que sufren hombres, mujeres y niños en la travesía. Con todo puede más la esperanza de lo que creen poder alcanzar si logran pasar. Muchos mueren en el intento y miles que pasan al tiempo son deportados. Este es el límite entre Tijuana y San Diego, una zona en la que la pobreza salta a la vista. Desde acá se ve el desierto por el que los ilegales tratan de pasar. Pararse aquí un momento hace pensar y corta las palabras y el aliento. La vigilancia en esta zona se ha reforzado al extremo, con tecnología de punta por aire, mar y tierra. San Isidro es una de las fronteras de paso. Está entre San Diego, California, Estados Unidos y Tijuana, México. A diario se registran unos 300 cruces fronterizos legales. La gente va y vuelve de lugares de trabajo o compras entre un país u otro. Para quienes pasan de manera ilegal, la historia es otra. La mayoría son hispanos que buscaron la manera de hacer dinero, con trabajos que muchas veces los estadounidenses no tomarían. Debido a su condición irregular, reciben sueltos inferiores a lo estipulado, trabajan horas extras y dejan de percibir los beneficios que corresponden a un trabajador. Con todo, estos ilegales forman parte integral de la economía de Estados Unidos y sus países de origen, ya que proveen de mano de obra a Estados Unidos y usan la mayor parte de sus ingresos para enviarlo a sus familias, siendo una de las principales fuentes de divisas para países como Guatemala. Trabajan a diario pero no saben si laborarán al día siguiente, pues cada día hay deportados. Muchos se preguntan, ¿por qué alguien cruzaría de manera ilegal dejando familia y teniendo que correr tantos peligros? Es ilógico que quien pueda pagar varios miles de dólares no prefiere invertirlos en su país para generar un pequeño negocio. Pero las extorsiones y la violencia en Latinoamérica, así como los bajos salarios y pocas oportunidades de empleo, los empuja a buscar fuera de su tierra las oportunidades para lograr sus sueños, así sea a costa de su propia vida. Los gobiernos deben buscar estrategias para que sus ciudadanos puedan invertir en su propio país y lograr el desarrollo libres de tanta violencia. Hace falta una real voluntad y compromiso político para lograrlo.